Música Música Y son chulos, chulos Son chulos, bigotes Yo te quiero más que a mis ojos Música 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 Oye bebé, ¿ya te suscribiste al ritmo de los barrios? Música Llego mi compadre Pazos Y San Juan la bella, Nasti Música 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 Los chicos por el bebé, chiquiriqui, chiquiriqui, animal, el carpeño, trigo, para negros, como también, púa, para el pato zapado, el percho, los chicos por el bebé, carpeño, su amor, Andrea, los budalpeños y chico, y el famoso Buda, para el 97, para Petula, aquel estante y rock, mi hermosa cachorvita, la que va al Six Flags, las barras del mar, y la hermosa Chido, para el 97, para los locos del barrio, los sanos y buenos, sanos, tomacitos, chau, para el mundo con ellos y cuasas, el nor de Perón, vamos a Cherna, para, de su corte imperio, mi bonilla y nos iguales, el abuelo, y su hermosa Vicky, y siempre, Panilla, 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 Pan Manila, sabroso, palmo mucho mucho, buena vista de cena, los chambagos de la isla, sabroso, para famoso Charter, y el Buda, los Buda 25, con estas manias, si señor, oye solidero, suscríbete al ritmo de los barrios, te quiero mucho. Para la bella Jemera, y su amor vacito, colombianos 22, pico para el pera, y el bebé en camino, pobre bebé, chiquirris y pan, para la bella Ani, la famosa chaculina, Sayuri, la que tocó fondo, la segunda presión, para Charly Matagatos, el Luisito Marinos Vázquez, y el Germán, papacito de la copia, para José Celí, el pequeño Víquez, bailó Agosteve, Nos vemos su segundo aniversario, todo confirmado, para Mauro, y el barrio La Chimposa, para chicos fantásticos, el famoso Charly, para todos somos guiales, con el Tienes Plus, buena vista de cena, con la mania, el coco, siempre. Bahía, 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 bahía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!